Todos estos días de campaña que anduvimos dando vuelta, realmente viendo los vecinos, que es lo que pasa, la necesidad que tienen cada uno, y realmente viendo la realidad con lo que es el clima, con lo que son las lluvias y las contingencias climáticas, recorriendo algunos barrios que realmente hace falta infraestructura, que hace falta urbanización, y bueno, en una parte de la ciudad hay un estado de la ciudad muy lindo que la costa, y tenemos otro estado de la ciudad que son los barrios altos de Madrid, ¿no es cierto? En definitiva, ¿con qué te has encontrado cuando hablas con la gente? Porque no solamente tiene que ver con las infraestructuras, también los procesos productivos que necesita la ciudad de Puerto Madre, una ciudad que ha crecido tanto y que la gente busca venir a vivir acá, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una posibilidad muy grande, que es que a nosotros nos eligen como ciudad para venir a vivir, creemos que tenemos un potencial terrible, obviamente hay una necesidad de trabajo y te encontrás con necesidad de trabajo, el tema de la educación es un tema primordial, como el tema de vivienda también es otra de las situaciones, y lo que es servicio. O sea, tenemos esas cuestiones que hoy, vuelvo a escuchar a los vecinos, reclamo mucho de lo que es la educación, realmente que todos lo sabemos porque lo padecemos, muchos chicos jóvenes que nos dicen permanentemente, bueno, la situación escolar que se ha habido dismada por los reclamos, obviamente, pero bueno, y también la situación de tierras, que hay lugares que falta urbanizar, falta servicio, seguramente es lo que se está trabajando actualmente, pero bueno, siempre falta, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que cuesta tanto poder lograr este tipo de cuestiones vinculadas a servicios, vinculadas a infraestructura? Porque nosotros vemos que hay una línea directa, ¿no? Que una cosa va ligada a la otra. Sí, obviamente hay cuestiones de infraestructura que dependen de nación, hay cuestiones de infraestructura que dependen del planeamiento, y obviamente las ciudades cuando crecen como este tipo de ciudades, en las cuales avanza por ahí más rápido lo que es la planificación, se suceden estas situaciones. Pero entiendo que son solucionables, no son cuestiones que no se puedan solucionar a un plazo lógico, hay que trabajarlo, obviamente eso va con la gestión, y obviamente tiene mucho que ver con la economía actual de este país.